¡Vamos mundo caramelo! Elías, tu universidad de la calle ¿no? Yo voy a la universidad de la calle, lo tengo clarísimo Pero ahora ya tengo la experiencia de la anterior partida, esto es exponencial, eh Cuidadito Ah, vale, entonces si El último Último pero por el principio Vamos a ver que empieza Creo que voy a empezar yo, así que es absurdo que hagamos esto, la verdad Pero bueno, es una ilusión ¡Oh! Bueno, ya está, ha metido los hacks Willy lo pide y lo tiene Sí, aquí ya no me engañan El niño burbuja Basta a la calle también Y guardia urbano, no, policía corrupto Guardia urbano, me ha tocado con la mano, venga Se conoce todas las calles Tres, dos, justo lo que quería Tres, dos Qué asomar, eh Es el niño burbuja Cuidadas perdidas Es el niño burbuja Pues no me toques Uy Uy, todos, todos vais a ir por la calle Hostia, te digo de favorita Ojo, eh Sí, paso, paso estudia Sí, vamos, la verdad Todos vais por la calle Así que trabajo, que me dicen que sé Montico y allá vamos Y allá vamos Y allá vamos Tira, quita, quita La ruleta de la vida Aparta al niño burbuja escupiéndole, que lo he visto Estaría feo que Hacienda me cobre nada más conseguir el trabajo No, te va a dar una Toma Una casa Una casa Una casa Es que la universidad de la calle no veas A veces te... Una cabañita Una cabañita del croissant Qué bonita Muy bonita, eh Parece una especie de... Es de mantequilla Es de universidad, no? No, es de croissant ¿Pero el croissant es de mantequilla? La casa de mantequilla ¿Pero el croissant es de mantequilla? ¿Pero el croissant es de mantequilla o no? No, no, normales ¿Son de normales? ¿Los normales son de mantequilla? Sí ¿En serio? Sí ¿Te haces con mantequilla en serio? Has tenido engañado toda tu vida Pero... Y tú comiéndote 10 diarios pensando que eran de... De lechuga Yo creía que era vegano todo Bueno, es vegano Pero... Bueno, muy vegano no la mantequilla Pero... Sí, los huevos también Yo creía que era vegano Soy el único estudio Venga, calle, todos calle Pues venga, todos calle Toma, Willy Somos corruptos ¡Que he pesado! ¡Que he pesado! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Un dos y empezamos! ¡Los no policía! ¡Venga! ¡Aparta! ¡Aparta Cabo! Venga A ver... ¡Ojo! Pues tengo que... Tengo que preparar una fiesta de policía Por... de inauguración ¡Claro y te obligas! No vamos a ir No te obligas ¿Shales tú la ley? Por eso O venís o os cobro O os meto en la cárcel Que corona más bonita Que corona más bonita La del amor además, eh Que es... Que asco La corona del amor ¡Ah! Caísteis todos en mi trampa Ahora iré yo a la universidad ¡Voy! ¡Eh! ¡Qué rata! Siempre va a ir Siempre caísteis en mi trampa Nos ha engañado Me voy a hacer con toda la universidad Voy a ser el decano Qué listo es Qué astucia Acabo de mostrar astucia La verdad Nos ha engañado a todos, eh Tiene la soliduría de la calle Y ahora la soliduría de la universidad Sí que es imparable ahora mismo Va a ser un tiburón Soy imparable Una gaviota Bueno, él sabrá, ¿no? Que va a elegir lo que estudiar Yo de momento ¡Oh! Supervisor Supervisor del muelle Muy de gaviota Muy de gaviota esto Muy de gaviota Va a haber contrabando aquí Es el supervisor él Vamos ¡Paga, paga! No pago Un dos Qué buena ¡Ojo, eh! Lo quiere todo Me ha cortado la rata Es que necesito el ordenador Para seguir estudiando Uy, estás a cero, Elías Puedes... No lo entenderíais No sois universitarios No lo entendéis Alías la arruináis Alías la arruináis en un duelo Está a cero No quiero ser yo Exacto, exacto Por favor, arruináis No, hombre, no le pagues No le pagues No le pagues Era una inversión Le he prestado el setup Debe pagar por ello Guardia urbano ¡Batalla! Lo que siempre había querido Es que le vuelven loco Las experiencias No, es que necesito Diez corazones En esta partida Diez corazones Ya veremos si los consigues No, es que Yo solo voy a por los diez corazones La veremos si los consigues Es un objetivo Es traficante de órganos No, no, no No se casa ¿No te casas? Quiero especular más todavía Bien, mira Y se autopaga Como especula Como especula, eh Mira la perdida Bueno, bueno Pero eso me lo llevo Sí, sí Pero has tirado Esto me lo llevo Ya, ya Que la perdida Va a ser la tuya ¡Vamooo! Me autopago ¡Guau! Venga A ver, a ver, a ver Esto es el video de fondo Esto es el video de fondo Colucción ¿No os parece, chicos? Huele un poco a eso Huele a colucción, eh Dímelo tú, que es tu compañero Claro Pues sí, lo confirmo Vale, pues No quería deciroslo Pero sí, efectivamente No, impuestos Soy policía Me niego a pagarlo No, claro Te ha venido el estado Te pillaron Se te han pillado con la droga Venga, devuelve los porro Que asco, tío Pues no los voy a devuelver Luego para el fundador No va a reformarse los todos Paga, Ia Paga, paga, päga, paga venga, ni apaga Está seco, ¿eh? Seco Guau, está Elias Quiero ver qué compra A ver qué hace Vale Uy, mejora tu ordenador No puede, no puede Ríanse todos del universitario Y lo mejora Y lo mejora Viene a quitarme la Pero Elías que tienes dos préstamos Si Dame eso Sabe lo que hace He estudiado, no os preocupéis El sabe lo que hace Uy, otra más Se hace rico con deuda, que listo Trabajo con el dinero de los bancos Si, vamos Que listo, tío Que astucia Estoy demostrando una astucia en esta partida Muy de universitario Venga, vamos Gracias Gracias Vamos Chico burbuja Quiero que gane el chico Te va a salir otro 10 Un 1 Oye, aquí se está moviendo mucho dinero Me están dejando seco Le digo palabras bonitas Y me pagan Me están dejando seco, estoy en un concierto o algo Uh, pero tienes una tele gigante, eh Uh Qué listo, Willy Qué listo Qué asco Tijera, eh Hostia Qué asco Qué asco Sabía que me iba a elegir A ver Pero que tiene al Epi más dinero Venga, sí Ha ido a por ti Ha ido a por ti Pero tal cual No se lo ha pensado Siempre que puede, viene a por mí Policías polis No, tú vas a ir a por mí Antes que me vas a arruinar y por eso he perdido Eso es verdad, eh No Gracias, gracias Que Willy me ha quitado 100 Qué corrupto es Cómo coges Sql Gracias, Alevi Sql Oye, oye, oye Oye, oye Toma, tira la perdida Ale Tío, pero cuántas te has perdido Lo voy a hacer, tío Ni tan mal, eh, Alevi Puedes pasar por la vida Y ni te has enterado Sin pedale Sin gloria Sin gloria Sin gloria Me caso Venga, apagarme otra vez Eso Venga Viva los novios La mayoría de tu zapato o algo de eso Qué bonita boda Espero que os haya gustado Muy bonita, eh Muy bonita ceremonia Me ha gustado A ver Qué bonita Venga, apagar Pero la comida no era muy allá, eh Ay, espero que me salga un... Un buen negro La comida era... ¡Vamos! La comida era una bazofia, tío Pues era una bazofia, pues... Que se tiene que pedir otro préstamo Otro préstamo Otro préstamo Por la comida Oh, tío Cómo ve a la boda de tu amigo, decían Será bonito, decían Y qué bonito ha sido Nada, Fargan no cae en el número de nadie Y 100k para recuperar mi dinerito de antes Venga Esto es literalmente la suerte de Fargan Pero espérate, espérate Esa boda ha sido un negocio, claramente Sí, sí, sí ¿Lo dudas? Por los papeles Pido tropez tamo más Hombre, que no falten Podemos que no caigan sin ningún número Si caes en un número Estás hundido, Elías No, es suyo, tío ¡Wow! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Hemos cambiado, eh! El policía va a mordir Ahora todo el cambio Vamos Acción A ver, yo compraría... Venga Un de Fargan Un de Fargan Un duelo, un duelo A por Fargan A por Fargan No, Elías Me gustan mucho las estrellas Me gustan mucho las estrellas Tengo devoción por ellas Eso es Ah, venga, por favor A ver que me toque mi numerito ¿Dónde está mi número? Un 5, ¿no? No, yo creo que te iba a tocar un 10, eh Yo creo que, a ver Míralo Míralo Es que no sabía No sabía que te iba a tocar un 10 Devuélveme ese dinero Que me quitaste en el duelo Devuélveme ese dinero Que me quitaste Pero que a Fargan Le está pagando todo el mundo Como debe ser Es espectacular lo suyo Guau, lo esquipea, eh No quiere ver miedo Otra boda más, tío Otra boda Escuchadme No me ha gustado la comida Exacto Qué asco, tío Qué asco Sí, eso hemos dicho En tu boda La comida era asquerosa Ojo, Elías Hostia, pero cuánto prestamos El propio novio diciendo Qué asco, eh De la comida de su boda O sea, esto ya es Corrupción total Era por internet la boda Tienes Yo creo que puedes sacar otro 10, eh Willy, estás a tiempo A ver, espérate Ahora voy Nada, increíble, tío Bueno Hombre, ¿qué te quejas? No, no Oye, ¿una casa? No, quería un niño, tío Una casa barata, eh Bueno, pero necesitar la casa Antes del niño ¡Dios! ¡Está de 400k, Willy! Un caramelo, eh Venga, a paso No quiero saber nada Esquipea toda la telemática ¿Qué le pasa a este chico? Nada Quiero corazones Solo venía por corazones Está un poco nervioso, creo, eh Está muy nervioso, de hecho Quiero corazones Es otro tenso, eh Tiene ahora mismo La tensión por los aires Tío, será posible Que caiga en alguna casilla, eh Ya de lo que sea Inversiones, a ver Víctor es un jeque ¡Uy! Casi, 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 eh No, no, no Ah, vale, bien Estaba Willy frotándose las manos Menos mal, menos mal, tío Eh Eh No te engañes No te engañes En la calle siempre es mejor Te has engañado Te has pagado 100 por un libro, a Lesslie Te has engañado No, pero es que esto Me va a dar la posibilidad De un trabajo mejor Yo conozco librerías Donde los venden más baratos, eh Mira qué trabajos Qué trabajos de vergüenza Qué vergüenza, Lesslie Mira, qué vergüenza, tío Enseñador de tartas, tú ¿Para qué? Para que te sientes en ella No aspira mucho más, eh ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¿Se acabo de entrar a un grado medio? No tienes ningún grado medio Eso era, no era ni grado medio Tío, cómo se nota que ahora tiene el título ¿Eh? Clashista asqueroso Sirve, me ha ocupado Sí, claro De verdad Guau La mano negra, eh La mano negra, eh La mano negra del juego de la vida No sé, eh Es un prestamista Corrupto El amor Quiero... Tengo que aumentar mi familia El dinero negro El dinero negro no... ¡Oh, supervisor de muelle! ¡Hala! Ya trabaja de lo mismo que yo Vale Creo que todos vamos a caer en el 3 Uno preparándose en la universidad durante años Y llega uno con un grado medio Para que veas En fin Bueno, un 8, Willy Elías Muy bien No Pero freno Freno aquí Eh... No me caso Debo perseguir mis Títulos universitarios Pues como que cae al del 3 No Increíble, tío No ¿Por qué juega un juego de suerte? Ya La verdad que... Eh... ¡Duelo, duelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quieres todas las coronas! ¡Quieres todas! ¡Quieres todas las coronas! ¡Quieres todas las coronas! ¡Quieres todas las coronas! ¡Se la ha visto! Hay que hundirle Hay que hundirle Hay que hundirle ¡Viva la universidad de Yale! A ver, está... Económicamente está bastante hundido Pero hay que hundirle más No más No, no estoy hundido ¡Está todo invertido en saliduría! ¡Vamos, tío! Niño universitario Es que te vas a por el préstamo Al final, eh No, no, es que... Ah, no, mira, mira Te ha tocado dinero Te ha tocado dinero No vale nada esa casilla, tío Vale, todo menos un 1 Yo solo quería 10 corazones, tío Y estoy muy duro Todo menos un 1 Ufff Yo vuelco al corazón Joder, pero me paso la vida muy rápido, tío No me lo creo, tío No estoy jugando nada Bueno, dinero Casas y dinero Se lo quitas a Elias Se lo quitas a Elias Se lo quitas a Elias Se lo quitado, ¿no? Continuó con su vida No Que va Hostia, un 10, tío Nada, nada, esta partida yo... Ah, has continuado con tu vida He continuado con mi vida Pero le robabas a Elias Le robabas a Elias Ojo Claro, si tienes solo 1 Tienes solo un libro Bueno, pero ahora puede caer en un ascenso Oh, sí, le cayó Madre mía, lo pide, lo tiene Sin pagar, venga Un trabajo nuevo, Alec Te puede tocar en lo del muelle Sí, me la voy a jugar O algo peor O algo peor Ya, también, claro No, no, te va a tocar Te va a tocar la pasada Va a parar De primero la corona Primero la corona Y luego ya veremos Esa coronita no te va a durar mucho en tu cabecita Supervisor de muelle, ahí lo tienes Ya hay demasiados supervisores de muelle Te aviso No hay tanto muelle para tanto supervisor Van a hacer recortes, Alec Si eres el último que ha entrado No hay tanto muelle que supervisar, la verdad Hay un solo muelle O sea, no hay No hay muelle No hay muelle No pasa nada Venga, me saltaste un niño Me he saltado un niño, tío Me he saltado un niño, tío No estás recortándote la barriga, tonto Ojo, puede estar en el primer solar, eh Pero voy a ver un documental Como le gustan los documentales a este hombre, tío Ya he visto dos, eh En lo que llevamos de tarde Vale, Elias, tira, por favor Saca un tres No hay Creo que era de cinco Verás Verás, tú ¿Casa? Una casa, ojo, una casa al inversor Una casa, una casa, una casa, una casa, una casa, una casa Ahí está Una casa, increíble Lo digo y lo tiene Casita bonita La de 450 Le lo compro, no pasa nada ¿Qué haces, Elias? Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¿Qué haces, Elias? Son tres préstamos más El capital exprecho en su máxima expresión Trabajo con el dinero del banco ¡Vamos! Dios, 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 Dios ¡Vamos! ¡Y otro, y otro más! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy ha subido esta Pues esa se ha terminado con la otra, eh Porque esa se revaloriza muy bien Willy ¿En qué caja rural hay días? ¿En qué calle hayas estudiado, Elias? Me da una timada THE HAS METIDO ¡Viva la Universidad de Yale! ¡Vamos! Ha sido terrible, tío. Un 3, Willy, ¿no? Ah, este asco, tío. De juego. Se cade rápido. Por favor. ¡Voy a por ti, Willy! Dos niños, pero el tercero ya. ¿En cuánto estaba el record de deuda de Vegetta? ¿Cuánto fue aquella vez? No sé, pero va a hacer camino de superarlo, probablemente. No, no, que va, que va. Lo de Vegetta fue una barbaridad, eh. Casi me quita el corazón, Willy. Sí, voy a por ti, eh. No cabe más gente y ante burbuja, Willy. Sí caben, sí caben unos. Apretados caben. Increíble. El 6, lo que más cae la gente, tío. Uy, 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 uy. Peligroso. Peligroso, peligroso. Venga, va, venga, va. Un 5, venga. Voy a perder aposta porque... Oh, está bien, está bien. Oh, los impuestos, no. Oh. Calla, calla. Ay, no. Oh. Uh. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Qué recompensa para de volver, tío. Te sale, a de volver. Te alegro mucho por ti, eh. A ver, Willy está hundidísimo, eh. Le noto la careta, pero desde aquí, eh. Se le nota hundido. Estáis metido por la vida, tío. Interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un curso online. Yo voy pasito a pasito. Uy, un curso online y le quito al Edwin. ¿Cómo? No sé yo, o seguir mi vida. Curso online. Curso online. Curso online. Curso online. Pienso que ahora puede ser, eh, lo más top, 200.000 puedes cobrar. Ahora puedo ser señor Caramelo. Alcalde. Alcalde de la piruleta. No pasa nada. Eh, que tiene dos. No pasa nada. Sí va a volver, va a volver. Esa corona va a volver. No os preocupéis, chicos. Esa corona va a volver. Va a volver, va a volver. Sí, ya veremos si vuelve. ¡Dios! Jurado justo. Ya veremos si soy justo. Ya veremos. Justo. De policía corrupto, jurado. Genial. Sí, sí, sí. Zona calentita esa, eh. Las puertas giratorias. Ha sido justo, eh. Ha sido justo en mi acción. ¡Oh! Ganado. Como fueron. Te voy a dar la oportunidad Willy de remontar esta partida. Va a depender de ti. Vamos. Venga, te vas a comer un zurullo. Te voy a dar la oportunidad de tu vida. Venga. Aprovechala. ¡Qué asco! Me lo regala. Se lo he regalao, se lo he regalao. Me lo regalao. Qué buena gente soy, de verdad. Qué justo. Sí que es un jurado justo. ¿Soy un jurado justo o no? Sí, sí. La verdad. ¿Soy un jurado justo o no? Bueno, a ver. A ver, ha hecho un concurso y le ha pagado 100.000 a su antiguo compañero. Yo no sé aquí… Esa es verdad, eh. Esa es verdad. No, no, no. A la paga, paga. No, Elías, otro préstamo. No tengo con qué pagarte, Alex. Entiéndelo. Perdóname, ay. Perdóname. No. No, Elías. No, 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 no. Este espectáculo. Bueno, no ven. Menos mal que tu trabajo es horrible, la verdad. Porque si no… No es tan horrible, eh. Está bien. Tiene buena jubilación. Bueno. No. Buah, esa… Esa… Esa donación, Fargan, me ha venido de perlas. De nada, eh. Venga. Voy a empezar a devolvértelo pronto, eh. Gracias. Los dos tienen unos chanchullos. Voy a por los diez préstamos. ¿Qué chanchullos? Yo quiero ser guardia jurado de guardia urbana hasta el final. Y… ¡Ahí estamos! ¡Gracias, Willy! ¡Gracias! Nada, tío. Es que… Gracias, tío. Es que qué chanchullos, tío. Tenemos unos chanchullos. Somos corruptos. Lo aceptamos. Ya está. Es increíble, eh. Y en la ayudita de los cien mil. Y en la ayudita. Y yo como jurado digo que esa ayuda se la merece y es legal. Se la merece. Te confirma. Me cago en diez. Como jurado justo digo que eso es totalmente legal. ¡No! ¡No! ¡Estos impuestos vendrán luego para Willy y para mí! Malversación. ¡Ay! ¡Qué mal! ¿Elías cree que te llamas a Elías o te llamas a la hipoteca? Te llamas a la caja de hipoteco. ¡Eh! 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 ¡Silencio! 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 Yo digo… Yo digo que este ingreso es totalmente justo. ¡Wow! Nuestra puta cara, tío. Es espectacular. Este ingreso es totalmente justo. Como jurado justo, este ingreso es justo. Joder. ¿Vale? Te he tocado un cinco. ¡Ay! ¿Te vale o no? Mira que quería pagar, eh. Da igual. A mí mismo. A ver, puedes pagar todavía. Inversión. Sigamos invirtiendo. ¡Oh! Hay que seguir. Quitabas corazones y ganabas. ¡Vamooo! ¡Eh! ¡Esto no es justo! Devuélvelo. Sí lo es. Sí lo es. Me llevo ese dinerito también, ¿vale? No, no, no. ¿Qué haces? Aquí, aquí está el jurado esperando. Han puesto a Fargan como instrucción. Exacto. Ahí lo tienes. Te he dicho que no era justo y que se te iba a cobrar en su debido momento. Bueno, de noventa mil en noventa mil nos van quitando el dinero. Esto, Elías. Para que vean. Estos dos. Es increíble. Ah, no lo he estudiado tanto. Haber no estudiado. Claro, haber no estudiado. Literalmente Twitter, eh. Literalmente Twitter. Ah, pues no haber ganado tanto dinero. Claro, ganas más, pagas más. Ah, joder. Tranquilo, Willy. Está comprado. Puedes ir por lo peligroso. Todo va a salir. Sí. No te preocupes. Es el guardia… Paga. Esto me lo devuelves. Eso no lo tenía… Eso no lo tenía visto. No había visto eso, eh. Me he saltado sin puestos y ahora me va a caer un niño, ¿no? Aquí. Hombre, como un mínimo. Un niño bonito, ¿no? Un niño bonito, ¿no? Qué corazones este hombre, eh. Niño o los cien mil que habíamos hablado antes. Cien mil que te voy a quitar. Los cien mil. Si pagas todo el cuarenta mil. Es que, tío, el guardia urfanos. Es que este tío… Es que… De verdad, eh. Pero es que vais a por los más pobres. El funcionario, tío. Tío, Spargan, que se ha hecho jurado. Mira, mira. ¿Qué dices? Vale, como jurado, este pago es justo por… Ahí está viendo soles por debajo de la mesa, eh. Amañado justo, tío. Ha sido bien amañado, quería decir. Nah, tío. O libro o estoy en la mierda. Libro, libro. Ahí tienes. Libro. Se compite. Me has pagado cien mil. Me da igual, me da igual. Se compite. Se compite, compite, compite. Mira, mira, mira. Jurado justo. No podemos ser dos jurados. Ahora yo también soy jurado justo. Cuidado que el tribunal ha sufrido un giro de la… Exacto. No puede haber dos jurados justos. Lo siento. Depende de la justicia. Por lo tanto, yo seré el injusto en este… Toma, Willy, lo que te debía. Míralo, míralo. ¿Qué puta? Vale, vale, toma. Chavales, esta historia… Por haber calculado mal. Lo que te debía, ¿vale? Por favor. Pero me voy a comprar una casita que tengo una… No, no lo he dicho, pero como jurado tengo una empresa de construcción que… No, no. Si no, no iba para Willyrex. Aquí pone W… Hacienda del Macarrón. ¿Cómo le pega, eh? ¿Cómo le pega el nombre de esa casa? Me acabo, no. Te encantan. Es la hacienda que me merezco como jurado justo. Las cosas como son. Las cosas como son. De hecho, bueno, es que tú eres hacienda. Claro. Es que… Los policías, polis. Ya, de pasar de Haciendas somos todos a Haciendas family. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo pienses, pa'lante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo pienses! ¡Vámonos! ¡No, no se puede endeudar! ¡Ay, qué lástima! No… Con lo que le gusta. Con lo que le gusta, intenta endeudarse. Es como me gusta una buena deuda, tío. No, tío… Bueno, pero él tiene posibilidades. Tu marcador tiene posibilidades de más deudas. Que alguien intente quitarme esa corona. ¡Listos! Tranquilo, no la necesitamos, de hecho. Drain de un corazón o algo. Bueno, ahí lo tienes. Tranquilo, ahora te lo doy. Desde luego. Desde luego que no necesitáis un corazón vosotros dos. Sí, os falta, eh. Os falta un poco de patía. Venga, un niño. Perdón, esto no me vale. ¡Ah! Bueno, una casa, una casa, ojo. Bueno, veremos ahora. Una casa, eh, como guardia urbano. Le puedes quitar… Le puedes quitar las coronas a Elias todavía. Hay un triple más en la miseria que tiene. ¡Qué va, qué va! Ni por eso. Me voy a casa a Wilde porque tengo un sueldo humilde. Eso es verdad, eh. Ha ido ahorrando, eh. Ha ido ahorrando. Y esperate. Voy a sacar un 3 ahora, verás. Un 10. Me voy de la vida, tío. Que se va volando, tú. Bueno, te vas pero cobras. Te vas pero cobras. Te vas pero cobras. Sí, pero ¿de qué me sirve? Uff. Como no consigue el dinero, a ver y… Uy, vendo. Buah, es que es una mierda esta. De 160… Oye, pero tienes dinero, eh. Bueno, está bien. Puedes decidir ir a por mucho dinero o ir a por cositas. No, no, no. Hay que ir a por el librito ese. ¡Guau! Voy a ir a por el libro, Fargan. Buena decisión, eh. ¿Y le tocará el negro? A mí me parece un desgraciado, eh. No, le va a tocar, le va a tocar. ¡Que asco! ¡Voy a por ti a Lesslie! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! Lo peor es que eso es verdad. Voy a por ti a Lesslie. ¡Oh, Dios! Me pasa la vida. Pues ha dicho que sí, eh. Rápidísimo. Pálgame por la izquierda. Te pueden tocar libros y todo. Sí, pero ¿quiero libros? ¡Guau! ¡Cómo los he engañado! Nos ha hecho ir a todos por acá. ¡Cállate, güey! Para que te calles. Te silencio con mi dinero. De nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! Silenciado. Silenciado con mi dinero. ¿Tienes un pulso de ukelele o algo así, señorito Fargan? ¡Ya veremos! ¡Uy! Tengo tres oportunidades de vender mi casa aquí. La vendemos. Venga, a ver. Siempre suele estar... Esta es la única que tengo. Siempre suele estar por aquí. Te puede tocar menos, eh. Cuidado. Me puede tocar menos, eh. De 300, acaba de ganar 100. O puede ganar 640. Claro, tú verás. Lo voy a intentar, eh. ¡Oh! ¡Lo intento y lo tengo! Que... Que amaño de sobres. Es espectacular. Los sobres. Los sobrecitos. Los sobrecitos. No tiene nombre, tío. Lo de Fargan no tiene nombre. Es espectacular. Ostras. Eh, te has autopagado. Denunciado por el jurado justo. La suerte de Fargan. Elías, ¿cómo te ves? Yo haría un curso. Me veo. Me veo. Pero... Dinero que entra. Dinero que sale. ¡Vamos! No has sabido ahorrar en tu vida, Elías. No has sabido. No has sabido. No has sabido. Las finanzas no son lo mío. La sabiduría sí. Uh, mira. Jurado justo. Tres jurados ya. Escúchame. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Han tenido que meter a dos jurados más. Porque con el que había... La que estaba liando. Esto va a cambiar. Como jurado justo, me autopago. Un sueldo justo. Ojo, eh. Ahí estamos. Elías. Eso de la coña. Como ojo. Espérate que he llevado coronas. Esa coronita para mi cabecita. Me ha quitado la corona del amor. Eh. Me ha quitado. Me ha quitado la corona. Ah, no, no. Me ha arrebato el corazón. No, no, no. La tiene él todavía. No he conseguido mi objetivo. No entres, Willy. Espérame. Es la meta. Para repartirnos el dinero. Ahí te espero. ¡Ojo! ¡Ojo! Robó. ¿Qué está pensando este chico? No lo entiendo. No lo sé. No lo sé. A ver. Tengo opción de ganar, entonces. Elías. Solo puedes joder a la gente. Vale, vale. Pues jodamos a Fargan. ¿Quién va a más? Empiezan los sobres. ¿Quién va a más? Empiezan los sobres. Los sobrecitos. Aquí el hijo. Venga, convencidme. A ver, escúchame. No, no. Porque tienen mucha suerte y te van a tocar 80.000. Sí. Claro, claro. Porque es mejor que así Fargan puede perder. ¿Cómo? ¿Has visto lo que yo te decía? Willy, ¿pero que eres? Somos socios. De nada, güey. De nada, Willy. Claro. Me va a tocar porque tengo bañado. Como todo ha hecho las tocadas. No, si yo venía por amor solamente. Por favor. No haces honor. No haces honor a lo que has venido. No haces honor a lo que has venido. Yo solo venía por amor. Necesito un librito. Vale, necesito libros. Necesito libros. No, libros no. Corazones, tío. Elías, que asco, tío. Me paso la vida. A ver, creo que me paso la vida. Eso es. O impuestos. O impuestos. No me la paso todavía. Puedo tener corazones. Una última. ¡Vamos! Completar un puzzle de mil piezas. Eso es justo lo que quería, tío. El puzzle de mil piezas. ¿Qué? De verdad, eh. De verdad. Justo lo que quería, tío. Es que además quería este puzzle de mil piezas. Tenía unas ganas de jugarlo. Qué increíble. Siempre le han gustado los puzzles, eh. Luego no sabe hacerlos, pero le gustan. Se los come. Se comen las piezas. Sí. Yo siempre le digo, no se juega así, eh, Parga. Mejor tú que te la metes por el culo. Eso sí que no se puede hacer. Está riquísimo eso. ¡Peligroso! No. Quiere, quiere pagar. Un dos está bien. Un due. Ahora, como jurado justo, he determinado que no es justo pagar tanto hacienda. Por lo tanto, me compro una casa. ¡Cómprate una casa! ¡Por supuesto! ¡Dios! ¡Sí! Que tiene tres casas, eh. Cuidado con el dios. ¡Caramelo de chocolate! Bueno, bueno, bueno. Dios, Dios, Dios. Tres casas tiene la rata, tío. Y no ha pagado ni una deuda en su vida. ¡Sí! Trabajo con el dinero de los bancos. ¡Vamoo! Ha trabajado con el dinero de los bancos, literal, eh. España 2002. ¡Sí! Ha trabajado con el dinero de los bancos. ¡Burbuja inmobiliaria! ¡Burbuja inmobiliaria! ¡Ojo! No, tío. No, tío. Bien y tan mal, eh. ¡Burbuja inmobiliaria! Venga, va. ¡Nego, nego, nego, nego! ¡No, Henry! ¡Ya está! ¡Vamooos! ¡No, tío! ¡No! No le toca. Me da igual lo que haga. ¿Qué pasa? ¿Vais a por los cerditos? ¿Ah, sí? ¿Le puede quitar los cerditos todavía? No, no quitar. No te voy a quitar nada, Elías. Tranquilo. Soy el rey. Voy a pasar poco a poco con precaución. Ha entrado con pies de plomo, eh, al asilo. Eso es verdad, eh. A ver, Elías puede conseguir mucho dinero, pero Alesby va a venir a por los libros. Así que tengo que... Ya, pero... Espero que me sacan todos. No, pero... Tienes que... Tienes que conseguir corazones, Fargan. ¿Dos corazones? ¿Dos corazones? Sí, mira. Si me lo dices, ¡que asco! Qué vergüenza. Sí. Vamos a por una tirada alta. ¿Cuántos corazones tengo? Elías, tienes que pagar tus deudas, eh. ¡Ay! ¡Ay, paga! ¡Ay, paga! ¿Qué trabajo tenía? ¡No! Vamos a por esos diez préstamos. Vamos a por esos diez trabajos. Y está cero, está cero. Si caen, le arruinos otra vez. Me considero banquero. Ha sido terrible, eh. Aún así me ganará, porque yo no tengo nada. Estoy sin pena ni gloria. A ver, ¿tú puedes robar los cerditos todavía? Sí, va. Sí, va a robar. ¿Cuántos cien días? Ah, no, no, los corazones. ¿Ah, que tengo casa? Vale, ¿puedo...? De 200.000 a 450.000. Vale. Vale. ¡Ole! Cómo especula este chico, eh. Es increíble. Especulador. ¿Otra casa? Qué buena. No te acuerdas ni las casas que han comprado. Esa es la que se revalorizaba, eh. De 100.000 a 250.000. ¡Guau! No. Oh. Es increíble. Qué gracia, ¿verdad? No está nada mal, Willis. Con un poco de suerte y habiendo robado los corazones, igual podría haber ganado, eh. A ver, todavía podéis robar los cerditos. Claro, a corazones. De hecho, corazones. De hecho, corazones. Y a disfrutar. De hecho, es verdad. ¡Vamos! Es una pena. Increíble. Mejor que se jute toda la mala suerte en una partida. Eso es verdad. Siguiente turno para el ex-Beyonce. A ver, Willis, ¿tú te vas a hacer? Pues mira, esto es lo que vas a hacer. Es que... Un rojo. No, ahora sí tenía que pillar dos más. Era imposible. Y le... Voy a intentar, voy a intentar robar, robarle a Elías. Qué asco me pasa con los rojos, de verdad. Es que no quiere. En la partida si vas con malas intenciones no quiere. Es verdad, tienes que ir con buenas intenciones. Mira que el mercado está por los surs, es verdad, eh. He vendido justito. Y Elías... ¡Oh! Un 7. ¡Oh! No, me freno, creo, eh. Se frea al final, eh. ¿Qué? Me freno. Tengo la última por tu unidad, eh. ¡Oh! ¡Te puedes casar, Elías! ¡Ojo que te dan pasta, eh! ¡Te nos casamos! ¡Guay! Encima le quita pasta. Ajubilaos tú, pidiéndole pasta a jubilaos. ¡Ah, terrible! Esto ha sido terrible. ¡Como jurado digo, esta boda es ilegal! ¡Viva el amor en la tercera edad! Me hace un poco de conveniencia esto, eh, Elías. Y... Pusimos langosta para comer. Un supernani. Pues no era una buena langosta, eh. Era langosta. La langosta esta. Era cartón-piedra esa langosta. Elías, ¿le vas a dejar solo deudas a tus nietos? ¿A tus hijos? No. Le va a dejar una de B. Está el banco deseando que termine la vida Elías para... Tengo un as bajo la manga. Tengo un as bajo la manga. Pues yo tengo un corazón, por favor, de verdad. Solo pido un corazón antes de irme. ¡Lo tienes! ¡Pues no sabemos! ¡Lo tienes! ¡Qué bonito, qué bonito! Antes de irse, se va con... Con el corazón bien. Se va con el corazón. Yo... Yo quiero... Un libro. Venga, un libro para ti también, Alemi. Pues no, pero bueno, un corazón. Te puedes ir con un corazón también. Bueno, aunque sea... Aunque sea que en mi vida haya conocido el amor. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aunque sea por la... Por la arquitectura egipcia. Pero... ¡Qué bonito! Venga, yo... Aunque sea me voy... Sin amor y sin nada. No pasa nada. Sin amor y sin nada, Alem. Un millón y medio. Y... Una corona. Puedes ganar... Puedes ganar elías, eh. Creo que sí, de hecho. Me llevo dinerito mío propio. ¡Wow! Está traijardeando, eh. Eso es verdad. Creo que puede ganar, eh. Sí. Sí. Ahora, a esto que vais a ver a continuación, lo llamo el truco de la especulación. Vale, bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Ojo, que puede ganar elías, eh. Puede ganar, eh. A este siguiente truco... Lo llamo... Esto es especulativo. Ojo. Ojo. Muy bien. Y le queda otra, eh. Atención, porque para la mansión del caramelo... Tengo unas bajanas. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal, eh. No está mal, no está mal. Creo que puede ganar, eh. Pero, Vargan. Pero, ¿qué dices? Vargan, cállate, hombre. O sea, que tiene 200.000 más que tú y tiene 9 préstamos. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. No te preocupes, que va a sacar otro 100.000. Pero, hombre, pero elías que te está vacilando la rata esta. Diciendo... Diciendo... Bueno, creo que la cosa no va de 100, eh. Haciéndose el pobrecito. Elías, elías lo ha jugado muy bien. Lo ha jugado muy bien con los préstamos, elías. Tened cuidado. Yo trabajo con el dinero de los bancos. Elías ha trabajado con el dinero de los bancos, eh. Muy empatado las caras. Se dio cuenta de que le engañaron en la universidad. Tened mucho cuidadito conmigo. Tened cuidadito. Aviso. Cuidadito. Ojo, pero tiene muchísimos cerditos, eh. Aviso, cuidadito. Cuidadito con elías, eh. Cuidadito con elías. Cuidadito con elías. Cuidadito con elías. Uy, elías. Elías, cuidado, eh. Cuidadito que se vean las cronitas. Tiene dos coronas, eh. Se lo gana con el... Cuidadito. Y... He ganado. He ganado. No, 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 no. Espérate, espérate. Que creo que ha ganado. ¿Ha ganado? He ganado. No, no, no. Que son cien, que son cien, que son cien. Es verdad, es verdad, claro. ¡Vamooos! Que ya quedan cincuenta, tío. Otra especulación, no. ¡Vamooos! El jurado justo ha ganado. ¿Por qué? Porque ser justo te da beneficios en la vida. Muchos, de hecho. Muchos.